Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo de Kenshin Impact y el día de hoy tenemos el banner de Tartaglia, el dios de Shnaya acompañado de los personajes de Chongyun, Janfei y Ningguan vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, de hecho de Tartaglia ya hemos hablado en un video anteriormente de hecho lo voy a poner aquí arriba por si lo quieren ver y en la descripción el video de Tartaglia vs Butao para saber quién de los dos es mejor aún así vamos a hablar un poquito de él y vamos a hablar de los otros personajes así que vámonos a la parte de cada uno bien, de manera general chicos, tenemos cuatro personajes entre los cuales Tartaglia es haquero Ningguan es de catalizador o mago, podríamos llamarlo Chongyun es de mandoble, Claymore o espada larga como usted quiera llamarlo y Janfei también es maga, de los cuatro que están aquí se puede considerarse los cuatro pueden ir a DPS sin ningún problema o en su caso también se puede usar, creo que el único que se puede usar de soporte sería Chongyun y en algunos casos raros también se puede usar a Tartaglia como soporte no se puede usar como tal a Ningguan salvo por su muralla que aumenta el daño geo y en el caso de Janfei, si no me recuerdo, su C4 creo que le da un escudo vale, serían las cosas, las cualidades más resaltantes de cada uno y vamos a hablar un poquito de Tartaglia chicos vale, rápidamente, no me voy a meter en tanto rollo como ya dije, Tartaglia es un personaje de arco el cual sus artefactos pues obviamente van a ser en el más básico, ahora son de las profundidades tenemos varias constelaciones de cinco estrellas y tenemos un juego de diferentes armas ¿qué quiere decir esto? que Tartaglia es un personaje que puede usarse tanto a arco como a dagas con su habilidad lo cual le da una movilidad y una jugabilidad un poco distinta a lo usual algo semejante a lo que hace por ejemplo Shogun Raiden actualmente pero ella lo hace con una lanza y al usar el ulti una espada en el caso de Tartaglia se puede usar de manera natural con su habilidad de ahí tenemos el segundo personaje que en este caso sería Ninguan que Ninguan es un personaje de catalizador el cual aprovecha de los diferentes catalizadores y tiene muy buenas formas de atacar además de ser un personaje bello pues obviamente es una waifu y normalmente se arma con dos piezas de gladiador y dos de petra arcaica para aumentar sus daños constelaciones pues obviamente benefician el uso de los ataques Geo además de ser un personaje de ataque Geo y tiene muchas cualidades interesantes como la pantalla de Hades la cual le permite pues dar ciertas ventajas al personaje ejemplo de la pantalla Geo como ya dije le permite cubrirse de diferentes ataques que le hagan del lado contrario los enemigos y al pasar a través de ella también le da un bono de daño y de ataque obviamente también cuando hace diferentes ataques se van generando unos cubitos a su espalda cuando ataca a diferentes personajes se van a generar unos cubitos y hasta cuando tiene cierta cantidad de ellos puede hacer un ataque de manera cargada no voy a hablarlo tan específicamente porque no quiero que lo vean lo voy a desear en el caso de Choño y chicos es un personaje de mandoble y si bien puede funcionar ya se ha dejado usado un poco puede funcionar como personaje de DPS ya lo dije hace un momento y también puede funcionar como generador de recargas de ulti esto se debe a su segunda pasiva que reduce la duración de enfriamiento de todas las pasivas que sean tiradas dentro de la habilidad de Choño Choño tiene una habilidad como es esta que tira aquí donde hace que todas las armas estén exceptuando armas que no sean por ejemplo el arco o catalizador todas las demás puedan prácticamente congelar es decir cambian su ataque a congelado es decir en vez de atacar con ataques normales pues atacarían con golpes de crío esto hace que el personaje se pueda jugar con diferentes personajes como por ejemplo Rosaria para que ella pueda hacer ataques de tipo crío cuando ella de manera natural no los puede hacer esta es una de las formas con las cuales Choño puede funcionar tiene diferentes constelaciones que se pueden conseguir rápidamente de ahí como ya dije las armas pueden variar en este caso hay diferentes armas que podemos usar no me voy a poner específicamente porque esto es para un video específicamente del personaje ya y por último tenemos a lo que es Jamfey vale Jamfey tira unas pelotitas ya y más o menos como Ningguan se van llenando en la parte de atrás con lo cual puede hacer daño cargado están las pelotitas ya conforme va usando la ulti puede hacer diferentes pelotitas ya es un personaje de catalizador si bien puede usar diferentes tipos de catalizadores como la perla solar como el cuento de Dodoco ya la mayoría de los artefactos que se le ponen a ella son los de perdón se me dio si se llama llamar bien a los de bruja carmesí o inclusive se le puede poner dos de nobleza y dos de bruja carmesí para aumentar su daño o inclusive también se le puede usar el orquesta errante vale que también es otro ser bastante bueno que le viene a él como datos adicional una de sus habilidades importantes es que ella puede consumir mucho piro perdón y lo más relevante de ella que me llama más la atención es que al utilizar el contrato vinculante puede crear en su T4 puede crear un escudo con lo cual ya a esta altura ya ha salido como 3 veces en el juego con lo cual es fácil que alguien ya lo tenga en el caso yo no lo tengo porque precisamente no tiré en su momento cuando salió Ayaka entonces no la tengo para explicarles un poquito más pero bueno en general el personaje es muy bueno como DPS se puede usar muy bien con personajes eléctricos para ataques cargados como por ejemplo Fischer y funciona muy bien ahora si chicos voy a pasar a mostrarles rápidamente como se usarían cada uno de los personajes ya para que veamos un poquito de como funcionan y podamos ver pues su mayor desarrollo bien chicos me he venido a la misma 12 porque solamente quiero mostrarles los personajes no me interesa como tal hacer la gran cosa vale en este caso Tartaglia puede hacer su ulti de esta manera puede cambiar a dagas y pegar así vale funciona de esta manera obviamente entre más tarde uno pues ya sabemos que más va a durar su habilidad por lo cual puede cambiar en el caso de Ningguan pues simplemente hacemos esto de aquí hacemos esto hacemos esto y como pueden ver en la espalda de Ningguan se van poniendo algunas rocas cuando hacemos un ataque cargado se descargan las rocas vale y el ulti pues básicamente es más rocas en sí en el caso de Chongyun chicos pues básicamente tiramos esto aquí pegamos con hielo en su caso cambiamos a otro personaje ya o tiramos su ulti de esta manera y eso es todo lo que hace Chongyun en general vale en el caso de Jamfade pues simplemente es tirar sus habilidades tirar la cargada hacer ataques pasivos hacer su cargado ataques pasivos llenamos a 3 su cargado y obviamente con una de las constelaciones creo que ya salen 4 así que pues bueno eso ha sido pues todo básicamente sobre estos personajes chicos espero les haya servido no me voy a meter en tanto rollo si quieren preguntarme luego estoy en stream les puedo dar explicación más clara por nuestros personajes si les ha gustado pues suscríbete y me compartan y básicamente esos son los personajes que van a salir en este banner si bien me preguntan cual de ellos vale la pena tirarle si no quisiéramos tirarle a Tartaglia pues bueno si tienen por ejemplo a Chongyun yo le tiraría a Ningguan ya puesto que Chongyun protege muy bien a Ningguan lo mismo pasaría con Jamfade si tienen por ejemplo podría ser que lo tengan una combinación interesante sería poner a Fischer con Jamfade que es algo interesante en caso de aquellos que les guste Klee pues Jamfade es más o menos similar a Klee no es igual pero tiene más o menos las mismas mecánicas en el caso de Chongyun como ya dije si va a usar algún personaje como por ejemplo pudiera llamarse a ella o pudiera llamarse en este caso Kaella o Rosaria los quieren usar como personajes de full crew con set de crew bueno Chongyun podría ser un buen soporte para esas dos personas en el caso de Tartaglia ya les hablé anteriormente en un video el cual ya les puse al inicio puse la parte de arriba al inicio de este video donde ya les comentaba que por ejemplo Tartaglia puede ir muy bien con con Xiangling vale y por último creo que ya serían todos ¿no? eso serían todos nos recomiendo que tiren a Ningguan si no tienen por ejemplo a Chongyun o no tienen a Albedo que serían los dos personajes que pueden potenciar al personaje porque recuerden que Keo al igual que el Piro se benefician de tener dos personajes de ellos mismos para hacer más daño así que bueno chicos este sería mi punto de vista les repito nuevamente en la parte de abajo ahí está hay más información sobre el video de Tartaglia si vale la pena o no ya esto es decisión de cada quien son buenos personajes si si vale la pena tirar por esos personajes si te interesan al menos Chongyun considero que sus controlaciones son muy buenas Ningguan su controlación C6 hace mucho daño es un buen DPS Yanfei también es un buen DPS con controlaciones mejora mucho también en el caso de Tartaglia si no vamos por las por la C4 creo que no valdría tanto la pena pero bueno ya es decisión de cada quien si tirarle aún así un buen personaje al nivel de Dino así que chicos lo que les quiero muchas gracias por el video nos vemos hasta la próxima bye Chau 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 Chau